Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video y como pueden ver estamos con toda la motivación navideña porque estamos en la semana de navidad pues este domingo es Nochebuena el caso es que hoy vamos a hacer un review de algo que hemos utilizado en la sección gamers en 2015 se acuerdan que ese año hemos jugado a Five Nights at Freddy's 2, 3, 4 y también a Geometry Dash bueno pues todo eso fue jugado directamente con este aparato el review del día de hoy es nada más y nada menos que la tablet Acer Iconia A1 así que sin más triángulos vamos con el review muy bien amigos aquí tenemos en nuestra mesa de NBC esta tablet Acer Iconia A1 como pueden ver cuenta con una pantalla grandote de 7,9 pulgadas y con resolución 1024 x 768 es como más o menos alta resolución en temas de cámara como pueden ver aquí está ahí tenemos su pequeñita cámara que en este caso es de 5 megapíxeles y en la cámara frontal en resolución VGA o sea una cámara frontal de 0.3 megapíxeles podemos decir sinceramente de que no es tan buena calidad en cámaras frontales pero si es mucho mejor en la trasera y además esta tablet como dice en su pegatina aquí dice que cuenta con sistema operativo android procesador quad core tiene esta vista amplia de la tablet que se llama el wild view angle el touch wake up y por último el live image esto lo del touch wake up me pareció súper interesante pero lo vamos a explicar en un ratito más y ahora vamos a ver en la parte de los botones y entradas aquí nos encontramos con el botón de volúmenes al lado nos encontramos con esta bandeja de tarjeta de memoria microsd soporte memoria externa hasta 32 gigas al lado nos encontramos dos micrófonos y aquí hay una parte donde me llamó la atención este es la entrada micro hdmi para permitir que la tablet se conecte directamente a la televisión en alta definición una cosa súper interesante y que me encantó muchísimo que esta tablet incluya esta entrada para enchufarla a tu televisor abajo nos encontramos con dos entradas una que es la entrada micro usb y aquí es la entrada mini jack para los audífonos en este caso de 3,5 milímetros y por último en la parte superior nos encontramos con el clásico botón de encendido y apagado hablando de la memoria esta tablet acer iconia a 1 soporta memoria interna hasta 16 gigas un almacenamiento muy aceptable para este tipo de tablets y ahí tenemos en nuestra pantalla en sí lo vamos a desbloquear y así es como se vería esta tablet acer iconia a 1 con una pantalla de alta resolución bueno no alta como la de samsung que era super amoled pero igual es aceptable ahí tenemos el menú y ahí tenemos todos sus aplicaciones y ahí están los juegos que te mencioné estos juegos son los que jugué en la sección gamers en el 2015 ves los tres finais a freddy y el geometry dash vamos a ver qué versión de android tiene en esta tablet vamos a pinchar varias veces y podemos ver que la versión de android en esta tablet es android 4.4.2 kitkat esta es la versión que tenía en esta tablet acer iconia a 1 muy bien ahora viene la parte pendiente el touch wake up para qué sirve el touch wake up sirve para darle como un despierta a la tablet y como lo tienen que hacer tienen que tener de estas manos con los cinco dedos pero no así no se puede la única forma para hacer que esta tablet despierte es poniendo de esas manos pero así como si fuera en posición de una araña lo colocas en la pantalla con tus cinco dedos y de esta forma la tablet se despertó es como pueden ver bien ahora vamos a probar con la cámara como pueden ver cámara de 5 megapíxeles pero también el vídeo es full hd ahí estoy grabando en este momento y ahí podemos ver la cámara que estoy grabando es esta saludamos hola eso es lo que venía en esta grabación full hd a pesar que son cinco megapíxeles pero igual tiene grabación full hd de esta tablet acer iconia a 1 bueno amigos ahí está entonces el review corto de esta tablet acer iconia a 1 bueno chicos muchas gracias por ver este vídeo aquí en nvc televisión chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y la vamos a despedir con esto con mi gorro de viejito vacuero porque como le dije al principio estamos en la semana navideña así que este domingo vamos a celebrar todos juntos esta noche buena muchísimas gracias queridos amigos y nos volveremos a encontrar si los quiere hasta el próximo vídeo adiós